Estás aún gozado, no estás en la rueda, no estás y sigues girando, no te enteras y te asustabas Y largo atrás las cosas que te haces tanto hacer, la presión es el amor en la justicia que no ves Hay que seguir la rueda, no importa si no llegas, la vida no te enteras y yo camino igual No importa lo que digas y nadie está igual, hay que seguir saltando y disfruta este carnaval Carnaval de los pobres, carnaval de resurrección, pares de maquinados, cansa de los desamparados Carnaval de los pobres, carnaval de los pobres